Lo primero dar las gracias a nuestro amigo Gennaro Comez Turbo por su peineta de plasma. Y ahora hablaremos un poquito de esta película. En el año 2057 el Sol se está muriendo y la humanidad se va desvaneciendo con él, sin saber qué hacer para evitarlo. Ahora la última esperanza para salvarlo es la nave espacial Icaro II, en la que viaja una tripulación de cinco hombres y dos mujeres, capitaneados por Caneda. Su labor consiste en trasladar un dispositivo nuclear que daría nueva vida a la estrella. Sin embargo, cuando pierden el contacto con la Tierra, su misión comienza a fracasar. Un terrorífico incidente pone en riesgo a la tripulación, quien tendrá que luchar por su vida y la de nuestro planeta. El problema es que la nave Icarus I ya había llevado a cabo la misma misión siete años antes y había fracasado. Icarus II lo conseguirá al fin o la humanidad se extinguirá como su sol. Un saludo. El Sol se muere. ¿Qué coño ha sido ese? Daños en sistemas de soporte vital. ¡No! ¡No! Nada sobrevivirá. Ni tus padres. Ni tus hijos. Ni siquiera las estrellas.